Desde mañana se van a aumentar la cantidad de efectivos federales en las cuatro zonas de alto riesgo, tal como se anunció en la conferencia que les estoy mencionando, y se van a incrementar los operativos desde las 17 horas hasta las 7 horas del día siguiente. También fue anunciado, se enviarán al Congreso diferentes leyes para abordar esta problemática, tomando, por supuesto, modelos que han ocurrido en otros países de estas normas antimafia, como ocurrió en Italia o lo que hizo El Salvador en su lucha contra las maras. Vamos a perseguir también el lavado de dinero y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con esto, que no es ni más ni menos que una guerra, ¿no? Esto no es un juego, es una guerra. Y en esta guerra nos enfrentamos contra salvajes asesinos, y tal cual dijo el presidente, o son ellos o somos nosotros, y por supuesto en este caso vamos a ser nosotros. Así que vamos a poner todo lo que haya que poner para combatir el narcoterrorismo. ¡Gracias!